Buenas Hunter, si sean bienvenidos a lo que sería el resumen de la séptima y última temporada de Dr. Stone. Tenemos un aviso que hacer sobre Stonecito, pero lo vamos a hacer al final del video. Recuerda que tenemos los resúmenes de las temporadas anteriores ya subidas al canal, link en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos al toque nomás. ¡Suscríbete al canal! Senku al fin se reencuentra con Taiju, Joel por fin conoce a Kaseki, con quien había logrado reparar la medusa en el arco de Latinoamérica. El computador lo unen a la tele que habían construido, Isai usa sus conocimientos para programar y le instalan a juegos craqueados a los cabros ahí para que jueguen. El avance era tal que la inteligencia artificial del juego de ajedrez ya era capaz de ganarle una partida a Ryuzui. Más adelante los cabros construyen un tubo de vacío para guardar ahí la medusa, de esa forma iban a evitar que se deteriore con el tiempo, ya que deducieron que eso fue lo que le pasó a todas las medusas que estaban en Brasil. Se habían deteriorado con el tiempo y ni siquiera con una batería nueva iban a funcionar. Así que para evitar que esta medusa que tienen se deteriore, la colocan en un tubo de vacío. Dejan ahí la medusa y salen de la habitación. Los últimos en salir eran Jen y Yo. El problema es que estos dos escuchan un sonido raro venir desde el tubo de vacío. Se cagan inmediatamente de miedo cuando de repente la medusa se activa. La luz comienza a expandirse y Jen y Yo se petrifican de inmediato. Pero ¿cómo fue que se activó la medusa? La luz sigue expandiéndose, los cabros la ven venir, pero Senku y Ryuzui se paran enfrente como unos verdaderos cracks. Y la luz se detiene justo enfrente de ellos, hasta que al final se desvanece poco a poco. Y lo único que pensé cuando vi a estos dos jóvenes parados ahí fue... Miren el tamaño de esos huevos. El caso es que los cabros sabían que la luz se iba a detener justo enfrente de ellos. Explica cómo. Y es que ya se han acostumbrado tanto a verla que por la velocidad a la que avanzaba se dieron cuenta que no se iba a expandir por más de 20 metros. Inmediatamente regresan a despetrificar a Jen y a Yo y les preguntan qué había pasado, pero ellos no tienen ni idea. Simplemente escucharon un ruido raro y de pronto la medusa se activó. Revisan la medusa y el ruido que habían escuchado fue el del tubo de vacío rompiéndose. Lo único que se les ocurre es que alguien haya activado la medusa tiempo atrás. Algo así como 3 meses y 20 metros. El problema es quién fue. Ukyo dice que trajo a la medusa desde Estados Unidos resguardada todo el tiempo hasta entregársela a Senku. De momento van a buscar la forma de resguardar la medusa con vigilancia constante. Para eso crean más televisores y también una cámara de seguridad para mantenerla vigilada todo el tiempo. Y de paso también aprovechan de crear una televisora. El caso es que también iban a aprovechar las cámaras de video para su siguiente proyecto. Y es que hay que descubrir en qué parte de la luna está el hombre del guay. Y para eso deben hacer un satélite. Rápidamente se pueden construir. Cuando está todo listo toca ensamblar lo necesario. Todos se reúnen en la isla del tesoro. El lugar de lanzamiento ya estaba listo. El cohete para enviar el satélite también. Además Senku también llega a la isla del tesoro con el motor del nivel 99 listoco. Todas las piezas se ensamblan. El satélite despega. Pero falla. Pero falló. Rápidamente repara los daños aunque claramente les toma un buen tiempo. Lo vuelven a intentar pero ahora el cohete explota. Lo vuelven a intentar luego de reparar los daños de nuevo. Pero el cohete vuelve a fallar. A pesar de esto Senku no se rendía. Seguía y seguía intentando. Hasta que al fin después de un par de años el cohete al fin logra despegar y colocar el satélite en órbita. La felicidad de Senku y Senu se nota. Pero Chrome al ver todo el trabajo que le tomó a estos dos científicos hacer despegar el cohete fue desmotivador. Ya que veía cada vez más imposible hacer el cohete de ir de vuelta por su cuenta. De todas formas sigue aprendiendo todo lo que puede. Luego de enviar el satélite los cabros envían el telescopio para acoplarse en él. Y todo funciona a la perfección. De hecho se dan cuenta como está ahora el mundo. Y es que todos estos años el planeta también había cambiado. El caso es que después le entregan el mando del telescopio a Kohaku. Ya que era la que tenía la mejor vista. Ella pasa todo el tiempo sin despegarse del telescopio. Hasta que al final encuentra algo. Una mancha negra a la superficie de la luna que cada cierto tiempo cambiaba de forma. Los cabros no lo dudan y están segurísimos de que ahí está el hombre del guay. De modo que ese es el lugar al que hay que ir. Hay que ir tras ese hijo de perra. Todos se emocionan y ahora sí se ponen a construir el cohete que van a tripular. Pero tanto Suika como Krom estaban tristes por no haber podido avanzar en prácticamente nada. Aunque en un momento Ryusui menciona que para fabricar el cohete. Van a usar todo lo que han reunido en todo el mundo. Es decir que van a unir todo eso en un solo objetivo. En ese momento a Krom le llega una idea gracias a esas palabras. Así que no pierde el tiempo y reúne a todos en una conferencia. Les grita en la cara que no está de acuerdo con el plan de solo ida a la luna. Que tienen que hacer una nave que los traiga de vuelta. Pero Senku dice que es imposible. Para que un cohete sirva de ahí de vuelta tiene que ser gigante. Y tendrían que empezar las pruebas de lanzamiento desde cero. En ese momento Krom muestra su idea. No es necesario fabricar un cohete gigante. Pueden fabricar varios cohetes pequeños y lanzarlos después uno a uno. Y una vez que estén en el espacio los pueden unir. Y la verdad es que ese es un método que se usaba en la era moderna dice Senku. Pero no menciona nada porque la cantidad de componentes que se requieren para hacer eso. Y la mano de obra es gigante. Ryusui interrumpe para decir que eso no es un problema. Han fundado ciudades por varios países. Así que ahí tienen un montón de gente que les puede ayudar. Además Saizuna en la conversación. Y dice que ya tiene hecho los cálculos para todos esos lanzamientos. De todas formas Senku no se veía tan convencido. Pero Krom quiere que les den la oportunidad de decidir. Que hagan una votación entre todos los presentes para ver que deciden. Saizuna prepara un programa de votación simple. Con dos opciones. Viaje solo de ida. Y otra con el viaje de ida y vuelta. De esa forma los 10 que estaban presentes dan su voto. Y la elección es un anime. Todos votan por ir y volver. Krom y Suika celebran su victoria con la típica voz. Y de cierto modo esto también le emociona a Senku. Porque para trabajar con tantas personas a la vez. El mundo va a tener que traer de vuelta el internet. Wow 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 wow. Kasei que se emociona como es habitual. Pero ahora también se le une Sai. Y es que como buena rata va a poder meterse a rankear en el LOL. Y como Chuya se hace en internet pregunta. La verdad es que yo no entendí ni mierda. Pero si quieres leer el capítulo. Es el 218 llamado Triple W. Lo que sí entendí fue que necesitaban reunir hojas de té. Tochu. ¿Qué mamada? Las cuales agaderas tienen una especie de líquido. El cual Senku dice que sirve. Porque este material tiene resistencia al agua y la electricidad. Eso lo usan para recubrir los cables. Los cuales lanzan al océano. Para conectar los diferentes continentes. Así siguen haciendo todo lo necesario. Hasta que finalmente tienen internet. Lo primero que hacen es una reunión por Zoom. Con todos los científicos que habían despetrificado alrededor del mundo. También crean papel electrónico. Con el cual iban a poder enviarse los planos que necesitaban. De forma más eficiente. Mientras los científicos del mundo trabajaban en eso. Senku va a crear los trajes espaciales. Para los tres astronautas Kirán. Los cuales serán. Un científico. Un guerrero. Y un piloto. Ryusui está seguro de que él va a ser el piloto. Al igual que Senku será el científico. Y en cuanto al guerrero. Iba a ser su casa. Aunque de cualquier manera. Todos tienen que pasar pruebas para entrenar. En un momento proponen enviar astronautas profesionales para esta misión. Pero el mismo Senku dice que no. Que la experiencia de los que estaban ahí. Contra el rayo petrificador. Es clave. Así que tienen que elegir de entre los presentes. De esa forma comienza el entrenamiento. Para ser astronauta. Senku estaba para la cagada. Sobre todo con la prueba de natación. Pero también recuerda algo. Está especialmente lejos de mí. Porque fallé en mi examen de astronauta. Tuve un calambre en mi pierna en medio de un examen de natación. De todos modos. Nunca fui un buen nadador. Fue muy difícil. Sin rendirse Senku lo da todo. El caso es que aunque pareciera que su casa. Iba a ganar todas las pruebas físicas. E iba a ir como el guerrero. Kohaku da la sorpresa con sus habilidades. Esa noche su casa da las olas con ellas. Y la ataca de sorpresa. Sin embargo Kohaku logra detener todos sus ataques. Su casa le pide perdón por atacarla de esa forma. Y le dice que quien tiene que ir como guerrera del grupo. Es ella y no él. No porque ella sea más fuerte. Sino porque siente que ella puede ser más eficiente en la luna. De modo que los que irán al espacio serían. Ryusui, Senku y Kohaku. Mientras todos seguían trabajando en la construcción del cohete. Ryusui se concentraba en el simulador de vuelo. Que le había preparado Sai. Logrando el máximo puntaje. Obviamente a nadie le sorprende lo bueno que es Ryusui. Ryusui, después de todo, es el mejor piloto que hay. ¿Seguro? Esas palabras generaron un pensamiento en él. Un mejor piloto. Alguien que tenga más experiencia y sea mejor que él. Si existe esa persona. Posteriormente se dirigen a las nuevas pruebas que van a hacer. Y es que Joel había fabricado dos armas para luchar en la luna. La primera era un reloj. El cual llevaba líquido de espectrificador en su interior. Y en caso de que cuando estén en la luna vieran venir el rayo. Debían programar el reloj para que se active unos minutos después. Y este suelte el líquido sobre ellos. Y la otra arma es un lanzagranadas de red. Y es que es posible que el hombre del wei no solo ataque con una medusa. Sino que con una oleada. Y esta arma era ideal para detenerlas. Esa tarde mientras practicaban. A pesar de que Ryusui era el mejor de las pruebas. Esa idea no abandonaba su cabeza. Esa noche Ryusui se aleja del campamento. Hacia un lugar secreto. Un lugar que pocos conocían. Y era el lugar donde Senko había dejado al mejor piloto. Stanley. Ryusui no sabía qué hacer. Sabía que Stanley era más apto que él. Pero si lo despecificaban y accedía a ayudarlos. Significaba que él ya no iba a poder ir al espacio. Ryusui se dirige a hablar con Senku. Aunque no le dice directamente lo de Stanley. Pero Senku lo intuye. Aún así deja todo en manos de Ryusui. Y este decide que lo mejor es despecificar a Stanley para que los ayude. Cuando Seno se entera de que tal vez van a despecificar a Stanley. No se aguanta la emoción. Aunque obviamente no todos estaban de acuerdo. Y con razón. Pero Senku y Ryusui aluden a que como Stanley es un soldado. Iba a seguir órdenes. Y como en teoría Seno ahora está de su lado. No tiene nada que temer. Además su casa se ofrece para custodiar a Seno. De forma que él mismo sería a cargo de Seno. Si Stanley hiciese algo raro. De esa forma Stanley está de vuelta. Le explica en la misión. Y dice que no hay problema. A pesar de que Ryusui hizo lo correcto. No aguanta las lágrimas por no poder ir al espacio. Así sigue pasando un poco el tiempo. Ya los trajes espaciales están hechos. Y como Senku tiene un poco de tiempo de sobra. Le pregunta a los chicos si hay algo que quieren que él construya para ellos. Las peticiones de todos no se hacen esperar. Un culeo pide una play 5. No seas tan crédulo Macfly. El caso es que Senku se pone a fabricar todo lo que le pidieron. Un microondas, papel aluminio, lavadora, cámara de video. Y así un montón de cosas. Y cuando Tayu le va a pedir lo que quiere. Senku ya sabía cuál era su petición. Y es que lo viene pidiendo desde la primera temporada. Obviamente Senku se lo fabrica. Tayu estaba más feliz que la chucha. Aunque obviamente no era un teléfono pequeño. Sino que era uno que pesaba 40 kilos. Así que finalmente el cohete está listo. Llegó el día de ir a la luna. Stanley, Senku y Kohaku. Se colocan sus trajes espaciales. Kohaku se despide de Ruri. Stanley de Seno. En esta conversación se nos deja en claro que Seno está completamente del lado de los chicos. Además le regala tabaco para mascar a Stanley con forma de cigarrillo. Ya que no iba a poder fumar en el espacio. Ryu y Sui también pasan a despedirse de Stanley y a desearle suerte. Tayu y su urija también se despiden de Senku. Luego los astronautas se suben al cohete. Colocan la medusa en un dispositivo. Y la activan. Ya que lo más seguro era viajar al espacio petrificados. Y luego en el espacio sus relojes iban a activar para despetrificarlos. Ya todo listo, Seno comienza la cuenta atrás. 10 9 8 7 Senku en la petrificación pensaba en todo el tiempo que pasó petrificado. En cada segundo que contó. Obviamente esta vez igual está contando. Solo que a diferencia de antes, no cuenta como siempre lo hizo. Sino que cuenta hacia atrás. Al ritmo del conteo del despegue. 3 2 1 El lanzamiento del cohete es todo un éxito. A toda velocidad el cohete comienza a despegar. A la vez que comienzan a preparar los siguientes cohetes que van a lanzar después. Ha pasado un largo tiempo. Senku recuerda algunos de sus momentos que lo llevaron hasta este punto. Cuando investigaba todo de pequeño. Su primera construcción que hizo la ley Chigami. La construcción del cohete. Todo lo que aprendió de Seno. Hasta que al fin. El cohete está en el espacio. El reloj de Senku se activa y lo despetrifica. Ahí por primera vez puede ver con sus propios ojos la inmensidad del espacio. Iré al espacio. ¿Qué? Un astronauta es un buen sueño. Bueno, podrás hacerlo cuando crezcas. No, lo haré inmediatamente. Pero yo solo soy un niño sin ideas de la ciencia. Tengo que estudiar. Aunque en un momento se da cuenta que los relojes de Kohaku y Stanley aún no se habían activado. Cosa rara porque debían haberse activado los tres al mismo tiempo. Y todo esto fue cosa de Seno. Él programó el reloj de Senku para que se active unos minutos antes. Para que de esa forma pueda estar a solas en el espacio. Y así tener un momento tranquilo. Ahí, en el mismo lugar en el que alguna vez estuvo Byakuya. Luego de esto toca unir las demás naves que venían en camino. El encargado de esto debía ser el piloto. Stanley logra acoplar la primera nave sin problema. Pero luego las comunicaciones comienzan a fallar. Senku no podía escuchar nada de lo que decían en la tierra. La tercera nave ya venía en camino. Y la pantalla comienza a fallar. Stanley se las arregla con lo poco que podía ver. Y logra acoplar la siguiente nave. Senku logra encontrar el problema. Un cabello de Yoh había caído en uno de los circuitos. Y cuando se petrificaron, este también lo hizo. Lo que terminó por abonar ese panel completo. Del cual no tiene ningún repuesto en la nave. A lo lejos ya veían que se acercaba la última parte del cohete. El módulo de alunizaje. El problema es que ahora la pantalla ya se había estropeado. Así que era imposible que Stanley pueda acoplarla. Cuando de repente Kohaku por la ventana, nota algo raro. El módulo que venía se había movido solo. Casi como corrigiendo su curso. Y eso es imposible. A menos que venga alguien adentro. Solo hay una persona capaz de hacer esto. El mismísimo Ryusui. Se metió en la última nave. Decidido a ayudar con el acoplamiento. Para eso comienza a girar dentro. Para corregir un poco el curso. Logrando finalmente acoplar la última nave. Así finalmente se reencuentra con todos. Y le entrega a Senku otra placa para reemplazar la que se había arruinado. Ya que en la tierra se escuchaba las transmisiones desde el espacio. Así que por eso enviaron a Ryusui con un repuesto. Luego de esto ponen rumbo a la luna. Y se vuelven a petrificar. En tres días finalmente llegan a la luna. Los relojes se activan y despetrifican a todos. Ryusui decide quedarse en el cohete. Mientras los demás van en el módulo a la luna. Nadie titubea y se lanzan nomás. Todos se preguntan qué frase va a decir Senku cuando pise la luna. Tiene que ser algo histórico como la frase de Neil Armstrong. Y lo que dice Senku es una de sus frases más icónicas. Cuando todos bajan de la nave. Colócale a la medusa en un tubo el cual tenía un comunicador. Como la voz no iba a funcionar en el espacio. Esta era la única forma de activarla. Así siguen avanzando. Cuando en un momento Kohaku escucha por su transmisor la voz de Senku. El cual le pide que abra la cápsula de la medusa. Kohaku encuentra rara la amabilidad con la que Senku se lo está pidiendo. Pero de todos modos lo va a hacer. Cuando de repente Stanley sujeta su mano. Senku no había dicho nada. Pero ya era muy tarde. La cápsula estaba comenzando a abrirse. La voz que había escuchado Kohaku era la del hombre del Wai. Que había vuelto a imitar la voz de Senku. Y se había colado en sus comunicaciones. Senku le dice a Kohaku que arroje a la medusa lo más lejos que pueda. Esta lo hace justo tiempo porque el hombre del Wai la había activado. Cuando se dan cuenta ven esa mancha negra que se veía desde el telescopio. Y es que no era una mancha cualquiera. Sino que eran miles de millones de medusas. Todas flotando y moviéndose por la superficie de la luna. Senku en ese momento se da cuenta que todo este tiempo. Han estado más cerca de lo que aparentan del hombre del Wai. De pronto aquella medusa que habían traído desde la tierra comienza a hablar. Así es. Esa medusa. Más bien todas las medusas eran el hombre del Wai. Porque son una especie de dispositivo alienígena. Más bien un parásito. Senku usa lo que aprendió de Jem para entablar negociaciones. Sabe que lo primero que tiene que hacer es dar algo a cambio. Este se da cuenta que tras todo lo que han pasado. Lo que las medusas quieren es que los humanos les den mantenimiento. Así como lo hicieron en el arco de Latinoamérica. Senku les ofrece esto pero a cambio les pide que dejen de tirar tantos rayos petrificadores a cada rato. Pero el hombre del Wai no se anda nada con Wai así que los iba a petrificar al toque. Aunque otra de las medusas le dice que se calme un poco. Así los chicos se dan cuenta que a pesar de que son una especie de mente colmena. También cada medusa es independiente y consciente de sí misma. Y lo que decía Senku no estaba equivocado. Lo que ellas buscan es que les den mantenimiento. Ahora prepárate que se viene la explicación completa de toda la trama de Dr. Stun. ¡Que corra video! La medusa que trajeron desde la tierra comienza a revelar su naturaleza. Ellas son un dispositivo que viene desde el espacio. Las cuales buscan vida inteligente. Llegaron a la tierra atraídas por las ondas electromagnéticas. Porque si en un planeta había ese tipo de ondas significa que ahí hay vida inteligente. Las medusas llegaron primero a la luna y luego algunas fueron a la tierra. La luz de las medusas sirve para petrificar a los seres vivos y darles vida eterna. Y efectivamente ellas a cambio quieren que les den mantenimiento. Las medusas piensan que al petrificar una especie y otorgarles la inmortalidad. Estos al despetrificarse iban a querer volver a ese estado de petrificación. A ese estado de vida eterna. Y a cambio ya solamente pedían mantenimiento. Cuando estas cayeron a la tierra había muchos seres vivos. Y no sabían cuál era el más inteligente. Así que primero petrificaron a todas las golondrinas del planeta. El rayo petrificador se puede modificar. Ya que puede programarse para petrificar a un solo organismo. Además solamente esa especie puede ver el rayo. Que en este caso fueron las golondrinas. Cuando los humanos comenzaron a ver este fenómeno. Comenzaron a hablar de ellas por internet y por todos lados. Las medusas se dieron cuenta de esto. Y confirmaron que la especie más inteligente de la tierra eran los humanos. Así fue como otra oleada de ellas cayó en la tierra para petrificar a todos. Fue ahí donde pasaron los eventos del primer capítulo. Lamentablemente el oxígeno de la tierra es como veneno para las medusas. Les quita su movilidad y su capacidad de hablar. Prácticamente las deja como simple roca. Muriendo al poco tiempo después. Cuando habían pasado 3.000 años. Los habitantes de la isla del tesoro. Al pulir constantemente minerales. Generaban pequeñas ondas electromagnéticas. Las medusas que quedaron en la luna se dieron cuenta de esto. Así que unas cuantas cayeron en ese lugar. Y luego de un tiempo los isleños comenzaron a descubrir cómo activar las medusas. Así las usaron por siglos. Pero nunca supieron que las medusas a cambio querían mantenimiento. Las medusas en la luna pensaban que quizá los humanos no eran tan inteligentes como ellas creían. Así hasta que a los 3.700 años. Senku y Zeno se despetrificaron. Pero no fue hasta que Senku activó el GPS que las medusas en la luna se dieron cuenta de su existencia. Pero ¿por qué está despetrificado? ¿Por qué no le da mantenimiento? ¿Por qué no quieren la vida eterna? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así que decidieron usar el mismo método. Con la misma voz que sonó en el teléfono. De esa forma iban a petrificar el planeta completo nuevamente. Y ese grupo de humanos ahora sabría lo maravilloso de la petrificación. Fue ahí cuando el hombre de Wai imitó la voz de Senku por primera vez. Pero como ya sabemos no dio resultado. Aún así cada cierto tiempo siguieron enviando el mismo mensaje. Después de todo en algún momento iba a tener que funcionar. Hasta que finalmente. Como vimos en el arco de Latinoamérica. El hombre del Wai petrificó a todo el planeta. Las medusas de la luna pensaban que ahora sí. Los humanos iban a saber lo maravilloso de la petrificación. Pero al cabo de unos años nuevamente se despetrificaron. Y comenzaron a emitir señales de radio. Las medusas no entendían por qué. ¿Por qué rechazan la vida eterna? ¿Acaso quieren morir? Ese fue el mensaje que recibieron cuando iban en el barco. Y finalmente cuando los chicos pusieron la medusa en el tubo de vacío. Esta logró moverse. Ya que ahí no había oxígeno. Tenía que avisarle rápido a los humanos de su presencia. De que se den cuenta de que ellas son conscientes. Pero no sabía cómo hacerlo. Así que lo único que se le ocurrió fue activar el rayo petrificador. Para que se den cuenta de su presencia. Pero como el tubo se rompió. Esta volvió a quedar inmóvil. Básicamente esa es la historia del hombre del Wai. Wai, ahora entiendo completamente todo. En resumen las medusas llegaron a la tierra para petrificarlos a todos. Lo cual le otorga inmortalidad a los humanos. Según las medusas. Estos al despetrificarse. Iban a querer volver a petrificarse. Para así volver a su estado de vida eterna. Y las medusas a cambio le iban a pedir mantenimiento. Eso tiene sentido para mí. Aunque el problema es. Como mierda que hayan mantenimiento. Si los primeros humanos se despetrificaron 3.700 años después. ¡Soy el más hueón de Chile! Y es que la petrificación está hecha para romperse con una gran cantidad de actividad cerebral. Por eso las personas más inteligentes se despetrifican primero. Pero aún así las medusas sobreestimaron a los humanos. Ya que pensaron que se iban a demorar muchísimo menos en despetrificarse. ¡Tú estás subestimando mi poder! Senko encuentra interesante la tecnología de las medusas. Y también piensa en cómo la humanidad ha avanzado tanto sin tener ese tipo de tecnología. Así que les quería proponer algo a las medusas. Pero lo quiere hacer a solas. Las medusas rodean completamente a Senku dejando fuera a Stanley y a Kohaku. De modo que nadie va a escuchar esta conversación. Senko está sorprendido de las capacidades de estos dispositivos. Cómo flotar y moverse por el espacio. Las medusas dicen que incluso pueden replicar la forma humana a la vez que van formándose en forma de un cráneo. El resto de esta conversación no la escuchamos. Solamente el final. Las medusas le dicen a Senku que su especie no tiene la inteligencia que creían. Así que simplemente se van a ir a otro planeta con vida inteligente. Pero antes van a petrificar a Senku como un último regalo. Senku las detiene y les pide a las medusas que se queden con él en la tierra. Que tiene un mega proyecto en mente. Pero van a necesitar investigar todo lo que pueda de la tecnología futurista de las medusas. Aunque ellas no aceptan. Ya que según ellas las probabilidades de construir lo que él les propuso son casi cero. Pero para Senku casi cero no es cero. En ese momento saca su hacha de piedra. Esa la que fue su primera construcción en el mundo de piedra. En solo 10 años logró pasar de construir esa hacha a construir un cohete que lo trajo a la luna. Así que les pide que se queden con él. Que definitivamente va a lograr su objetivo. Lamentablemente las medusas aún así deciden irse. ¡Esten tíble! ¡Tenga un buen día! Todas se van excepto por una. La medusa que estuvo con ellos desde la isla del tesoro decide quedarse. Y es que encontró el proyecto de Senku bastante interesante y quiere ayudar. De esa forma regresan a la nave donde estaba Ryusui. Y colocan la medusa nuevamente en el tubo de vacío. Ahora saben que de esa forma puede moverse y hablar tranquilamente. Como la medusa es un aparato mecánico, Kohaku le pregunta si es que sabe quién las creó. Este responde que no tiene ni idea. Y le pregunta a los humanos si es que ellos saben quiénes fueron sus creadores. Y obviamente ellos tampoco saben. La medusa comenta que la supervivencia es el objetivo de cada forma de vida. Así que le pregunta a los chicos por qué rehusan la petrificación. Por qué rehusan la vida eterna. Y Senku contesta que porque eso no es emocionante. Bien dicho. Así llegamos al último capítulo de este manga. Los chicos logran volver al planeta. Al fin la amenaza de la petrificación se había ido. Han pasado varios años. Ahora Jen es el representante de Japón y se encarga de viajar por el mundo mejorando las relaciones. Así que prácticamente no pasa mucho tiempo con los chicos ahora. Aunque esta vez sí. Va directamente a Japón. Para un evento especial. La boda de Taiju y Yuzuriha. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Aunque en realidad esta era la segunda celebración de la boda. Y es que decidieron hacer la celebración en dos días. Para que así todos pudieran asistir aunque sea un día. Ahí vemos a Yoh y a Stanley. Todos fachero. Mosu conquistando unas minitas. Chelsea reuniendo minerales. Y Soju le trajo a Taiju y su hija un mineral de la isla del tesoro como regalo. Jen se da cuenta que no había nadie de los científicos en la boda. Y es que están tan ocupados que Senku solamente les dio permiso de ir el primer día a festejar. Kohaku aprovecha de preguntarle a Ruri que si al final había algo entre ella y Kron. Y Ruri le comenta que el día anterior. Kron le dijo que cuando terminen ese proyecto especial en el que trabaja también se casen. Y Ruri un poco sorprendida aceptó. Subgaza por su lado viendo como han avanzado las cosas. Piensa que quizá ese futuro que él no quería que llegue jamás pase. Taiju decide llevarle un poco de torta a Senku. Cuando llegan ven a... Él, ella, no gacha. El caso es que obviamente no es Senku. Es un científico o una científica. Científico como género no binario. Que trabaja en el proyecto de Senku junto con otros científicos que vinieron de varias partes del mundo. El caso es que Senku se encuentra trabajando en otra habitación. Todos van para allá emocionadísimos. Porque además por fin van a poder descubrir cuál era ese proyecto secreto en el que trabajaba. Taiju apenas entra al lugar. Le grita a Senku que por fin se logró casar con Yusuriha. En ese momento ve cómo trabajaba Senku. Y la emoción en Taiju no se hace esperar. Más aún si sabemos cómo comenzó esta serie. De hecho el mismo Senku dice que esta conversación le resulta un poco familiar. De esa forma todos ven el proyecto en el que trabajaba Senku con su equipo. Una máquina gigante, pero no cualquier máquina. Lo que intentaba construir era una máquina del tiempo. Usando todo lo que podían aprender e investigar de la medusa. Combinando todas las tecnologías del siglo XXI con los componentes de la medusa, quizá lo logren. Lograr construir una máquina del tiempo para poder enviar un aviso al mundo antes de la llegada de las medusas. El mapa de pasos es enorme, casi imposible. Pero para Senku eso es emocionante. De esa forma damos término a este manga llamado Dr. Stone. Hoy vamos a dar un par de avisos. Primero que nada este 10 de julio se viene un capítulo especial de larga duración de Yusuri. Así que atentos al canal. Y después el 17 de julio va a salir también un capítulo especial del manga. El cual va a estar ambientado después de este final que acabamos de contar. Así que obviamente también le vamos a hacer su resumen. Además cuando esté todo esto listo vamos a juntar todos los resúmenes que hemos hecho para que quede en un solo video. Y por último también estén atentos a la pestaña de comunidad del canal. Porque pronto vamos a hacer una encuesta para ver qué próximo anime o manga quieren que resumamos acá. Si el video te gustó no olvides darle tu like y suscribirte si es que no lo estás. Eso es todo por mi parte. Nos vemos hasta la próxima.